Madre mía chicos, madre mía chicos Espectacular Puede que sea el penúltimo capítulo Este, vale Estoy pasando, estoy gozando Gozándolo Qué frepante tío Hizo que matara a la gente Y que se grabase Y está muerto esta tía Madre mía Por salvarse el otro Pero yo, es que Guay, este está en el manicomio ahora Juegazo Juegazo Vale, el hombre en el machete Otra vez Siete violencia Cuatro lealtad Cinco No sé qué era Venganza puede ser Honestidad o algo así Ah, está ahí Está ahí Está ahí tío Y esta es violencia Hola hijo Rápido Date prisa Vale Madre mía Está begollada esta tía ¿Cómo ha bajado hasta aquí? No lo entiendo ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo, cómo me has encontrado? Hay un puto psicópata aquí en la montaña Sí, me he dado cuenta Vive en esta red de túneles Yo estaba allí abajo Intentando salir Y te di por esta rejilla Escucha El tío este al que te refieres Me ha atacado Te enseñó estos vídeos Y en uno de ellos mataban a Josh Se me... Lo que no saben es que hay dos ¿Qué cojones está pasando aquí? Aquí hay una puerta Está cerrada ¿Puedes abrirla tú? Vale Salimos de aquí, ¿no? Te han dicho Porque... Vamos Ah, bueno Que nos había grabado también ella A ella la había grabado Mira cuántas pistas tenemos ya, chicos Nos quedan poquísimas 15 pistas Vale, os he contado Y ponía ahí 15 pistas de 30 O sea, nos queda la mitad ¿Vale? Ojo, ojo Ah, pensaba que era un bate O algo de eso Buah, chaval Buah, chaval Los pies Más negros que... Que la mojaba Bueno, se diría más secos Pero bueno Más negros que... Yo que sé No se puede Esta puerta sí está abierta ¿Vale? Perfecto ¿Dios? Estás fatal Me alegro de verte Sí Sí ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que creo que luchar contra maníacos asesinos en toalla no es muy apropiado, ¿sabes? ¿Te importa, Mike? Tú, ¿dónde está la otra chica? La... La otra, la... Ah, no sé cómo se llama Ashley no es Vale, ya está Acabemos ya con esto Amina eso ¿Qué has ido a eso? Eso eres A ver, soy otra vez esta Ah, que ven esto como... Le mata ¿No lo ha matado? ¿De verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? No me lo puedo creer ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero están vivos todos? ¡Más! No entiendo nada ¡Mierda! ¡Mierda! No entiendo nada Están todos vivos, chicos No entiendo nada En serio ¡Oh, lo juro! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa! ¡Uy! Casi muere ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! Que se vaya de ahí Porque la palma La palma, la palma, la palma La palma de la mano ¡Oh, Dios mío! Menos mal Que ha reaccionado Porque vamos Ya le iba a dar Aquí, vamos ¡Oh, Dios mío! ¡600 pavos a la mierda! ¡Aunque la valga la pena! ¡600 qué! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Pavos! Ha dicho Duros o algo así Esta coja, tío Pero me quedo flipado antes, ¿eh? O sea, ¿Joss está vivo? Es que no entiendo nada No entiendo nada, tío Pero si le hemos visto morir Es que no entiendo nada ¿Y si hubiéramos matado a la otra? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sería la otra, la... ¿El payaso o qué? Vamos a ver Vamos a ver, chicos Disparó a Ashley Pero no se ve nada Y aquí el efecto mariposa Tampoco está Aquí tampoco Con Mike Seguirá Jessica Pero es que, claro Aquí va a estar Va a estar cerca El efecto mariposa ¿Quién se lleva el arma? Pues también Más o menos Porque esta tiene las bengalas ¿Quién va a ropa? Va, este dentro de mucho va a ser, ¿eh? Ahora usará la bengala, digo yo Para matar a alguien o algo No sé, no sé Estoy... Estoy variando, pero... Puede ser, ¿no? Pero vamos a ver primero ahí A ver si por algún casual se abre Ah, tiene el candado, tío El candado de Hilario El candado de Hilario Que se toma un Larios Gracias por esa... Patrocinación, Larios De nada Quiero mi dinero Quiero mi dinero Diez euritos ¿Te imaginas? Ojo, ahí hay un... Un botiquín o algo así, ¿no? Parece, ¿eh? Hola, chaval Este sitio es donde está Jessica Este sitio es donde está Jessica Chicos, ¿no? Sí, 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 sí Ya te digo yo Ya te digo yo Y ahora aparecerá la otra Ahora aparecerá la otra Oiga, tú Aquí vamos todo bien, ¿eh? En realidad Bueno, tú Empezamos bien Empezamos bien El capítulo Cerrado Vale, aquí hay algo Unas escaleras Por otro lado Por otro lado, ¿verdad? Ahí está Venga, tú Hasta luego Hasta luego Madre mía, tú Qué mala suerte Voy a stop curas ahora Venga, tú Hasta luego Tres y veinte ponía O sea, que harán O sea, que harán Menos de tres horas Dos horas y pico Porque amanece a las Seis o por ahí, ¿no? Más o menos O sea, dos horas y cuarenta ¿Vale? Más o menos que dan Joder, pues va Coja, corre ¿Qué era eso? A ver, es que aquí hay Muchas pistas, ¿eh, chicos? Aquí hay algo Vale, escaleras Oxidadas Parece ser Por aquí no hay nada, ¿no? No Va a escalar Vale, primero Primero voy a ver esto, ¿vale? Madre mía, tú La neblita La neblita Va a aparecer algo Ah, pues no ¿Quién es los perros y los hígos? Agnes y Luis ¿Quién es? ¿Billy quién es? ¿Billy y Alice? ¿O qué narices? Es que eso no sé qué es, tío Escalar Uy, 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 uy Menos mal que ha sido al principio Perfecto, perfecto Vale Bien, ahí estamos Grande No sé cómo encontraría más Emily creo que se llama Puede ser Como se cagaran estas escaleras Ya es que vamos No daría crédito, ¿eh? Uy, uy, uy Se ha bugueado un poco, ¿eh? Ahí Se ha bugueado Bugueado A ver No sé Si es por este lado O es por el otro Porque por aquí No hay nada Pues es por aquí Vale, vale Estoy intenso, ¿eh? Esto es intenso No, pero en tercera persona Me da menos miedo, ¿eh? Que en primera A mí estos juegos Me causan hasta risa En tercera persona A ver Da sustos, ¿eh? Pero No me da miedo Estás en tensión Pero no me da miedo A mí por lo menos No sé si a vosotros también Ponedlo por los comentarios Batería baja Acabo de insultar el móvil A la batería ¿Eso qué es? Un dragón, tío Ya me espero cualquier cosa De esto, ¿eh? Una antorcha Menos mal Ah, aquí es por donde se cayó Bueno, como que ha iluminado mucho También te digo También te digo O tótem de peligro O tótem de peligro, creo que es Míralo Ese era Mike Ese era Mike ¿Eh? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Era Mike? ¿Era Mike, no? ¿Qué es eso? Ah, son piedras, vale Uy, había algo ahí Ah, pues no No había nada Oh, la cueva del dragón, chavales Y corre Y corre, y corre Forrest Sí, como que va a poder hacer mucho Con una pierna reventada Y una caída considerable Cuando te haces el tuyo, ¿ves? Vale, ahí hay otra pista Bueno, aquí hay otra ¿No? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? No entiendo nada Las gafas de Beth O de Hannah Bueno Bueno, a ver Son parecidas, ¿no? Uy, uy Sustito, ¿eh? Sustito ¿Qué es esto? No sé qué No sé qué es eso 2-2-14 El 2 de febrero del 2014 ha muerto ¿No? Intuyo eso Un poco Hay que ser Sherlock Holmes aquí Personaje Personaje ficticio, además Danger Edge Cliff Edge Esta es la otra parte De lo que vimos ahí arriba Con los ciervos ¿Os acordáis? Vale, yo creo que no hay nada más ¿No? No sé Ah, que aquí hay más Hay otro caminito Beth ¿Cómo se escala por aquí, chicos? Yo creo que hay que retroceder, ¿eh? No sé por qué me da Pero creo que hay retroceder Porque aquí hemos visto de todo Y no hay nada para escalar ¿No? Por aquí, pero... No, yo creo que no En el ascensor, yo creo Claro Si hemos activado la... Esta Hemos activado la luz Ese es el collar, ¿no? O un pendiente Collar Eh, ¿os imagináis que están vivas, chicos? ¿Os imagináis Por algún casual Que están vivas? Yo fliparía, ¿eh? Hanna a lo mejor está viva, ¿eh? Ojo, Hanna Hostia ¿Se va a asustar? Ah, pues no está viva No está viva Cabeza de vez, tío Esto da miedo ya, ¿eh? Esto da miedo ya ¿Os imagináis Que esto es todo Parte de un juego De la familia de Josh Y que se han creado Como... Han creado como un juego Para estos Para que se caguen Eh... Sería... Bastante cruel, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Pero es que ya hay tantas teorías Que tengo Que, vamos Os aburriríais Cabeza de vez Estará por aquí, ¿eh? Han borrado ahí cosas Perfecto Va a aparecer el payaso, tío Va a aparecer el payaso, tío O algo Oh, no me lo creo La he liado, tío Justo Me he movido Oh, no me lo creo Oh, no me lo creo Oh, no me lo creo Mejor no habéis hecho nada chicos porque es que si no Va a morir, va a morir Es que me va a pillar tío Pero si tiene hasta una antorcha Alma de cántaro Tienes una antorcha alma de cántaro Va, si es que se la ve a kilómetros tío Se la ve a kilómetros, no me jodas No me jodas tío Se la ve a kilómetros Muy bien, adivinasteis mi nombre En medio de todo este caos Bien, 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 bien ¿Qué tal sienta? ¿Bien? ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis sentido el terror? ¿La humillación? ¿El pánico? ¿Todas esas emociones? ¿Las mismas que sintieron? Ah, este era falso pero el otro era agradable Bueno, 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 bueno Ah, estaba mecanizado todo Ahí va No me lo creo ¡Hala, chaval! O sea, si hubiera matado a la otra Hubiera muerto O sea, que he elegido bien y todo Bueno, bueno A veces las malas decisiones para uno Son buenas para el resto O a veces las malas decisiones Son las buenas También Paradoja En estrellas de internet Podéis estar seguros de que esta joya será un bombazo, querido público Hay de todo Amor no correspondido Y hay Hay sangre No hay suficientes discos duros en China Para almacenar todas las visitas que tendrá ¿Pero de qué mierda estás hablando, descerebrado? Jessica está muerta, joder ¿O no? No me has oído Jessica está muerta Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas Sí, es verdad No se ha visto que esté muerta Y le pega ¿Qué se ha golpeado a Josh? Claro Es lógico Me puse muy nervioso No puedes Pegar a una chica ¿Qué crees, hermano? No soy tu hermano ¿A dónde vamos? ¿A dónde me lleváis, chicos? Me voy a encerrar, hermano ¿Qué? Para que no puedas Hacer tonterías Hasta que llamemos a la policía Venga ya Yo no he hecho nada ¿Lo dices de verdad, truco? Un puto asesino Eso es lo que eres Yo no he sido Michael, por favor, escúchame, tío No le he hecho daño a Jessica Para, tío Cállate ya Chris Vamos, colega Somos compañeros Calla No digas eso No me escuches Solo ves lo que quieres, ¿eh? ¡Estás tiempo! ¡Para ya, miadar! ¡Eres un... ¡Dio! ¡No es mi culpa que no sepáis aceptar una broma! Oh, espera ¿Te ha hecho daño? ¿Sientes un poco de dolor? Ahora mismo lo siento mucho ¡Muchísimo! ¡Para ya! ¡Dios, tío! Michael Lo siento, tío No sabes Le van a matar o qué A ver, se lo merece Se lo merece 50-50 Yo no tengo ni idea De lo que le ha pasado Dios, dime la verdad ¿En serio crees que vamos a confiar en ti Después de todo lo que nos has hecho pasar? ¿De verdad? No podemos llevarnos bien ¡Joder! No estamos para coñas No está bien No Se supone que no Tenía que ser De esta manera Madre, madre Vale, me quedan Cuatro Perfecto Solo sois unos mazones No podéis Dejar a alguien pudriéndose así, chicos Aunque Aunque tampoco tenéis Lo que hay que tener Para hacer Vale, este Y este Gracias Sincería Romanticismo Será mejor que te calles Lo digo muy, muy, muy En serio Cállate Oh Ah Tu vaya Bueno En fin Yo, yo, yo No sé a qué te refieres Porque Ya no tengo nada De que arrepentirme Oh, Dios mío Ahora me atraes muy bien Estate quieto Sí Sí, sí, sí Vale Pero no No podéis atarme Si me muevo mucho Dios, tío Cariño Déjame un poquito Despacio ¿Qué hay que hacer Para que te calles? No tan fuerte Vale No tan fuerte, ¿vale? Como para no moverme ¿Qué narices? Es lo que está diciendo Es demasiado Para mí ¿Había dicho estas cosas? No, nunca lo había visto Así Mike 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado Con Jess, Mike? ¿Sabes qué ha pasado? No No No, yo Yo no Tengo Un Problema Mike No recuerdo haber matado a Jess Por Dios En fin Supongo que Si la hubiera matado Me acordaría ¿Sabes? Es Tan dulce Y probablemente Tiene un culo De piso Cállate De una puta vez A ver ¿Qué ha hecho ahora? Madre mía ¿Qué diablos haces? ¿Tú ibas a dispararme? Solo le estaba tomando el pelo Quería asustarle Han dejado inconsciente Que probara su propia medicina ¿Pero qué coño podría haberlo matado? Relájate Calma Se pondrá bien No me ha gustado hacerlo Bueno Al menos ahora Se ha callado Eso sí El pesado este Vamos Bueno chavales Se ha acabado ya Ya no hay psicópata Así que Hasta luego Número Sigo